Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para la segunda quincena del mes de noviembre. Esa horca es del 16 hasta el 30 de noviembre del 2019. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para ese tipo de situación. Recuerda también que esa es una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes dejar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Vamos a ver, signo de cáncer, qué es lo que viene para ti. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver, cáncer. Estás como esperando algo, ¿ok? Estás esperando una persona, una noticia, tomar una decisión. Tienes dos sotas y una reina. Aquí estás, vas a iniciar la quincena, lo que es el 16, 17, 18. Vas a estar con un pensamiento muy analítico, estar tomando decisiones, estar en comunicación con algo, incluso, y nos habla también aquí la reina de, primero que nada, cortar tajantemente con alguna situación del pasado. Sea una emoción, sea una relación, sea un trabajo, por ejemplo, sea una actitud, ¿ok? Vas a estar, sobre todo, muy enfocado, muy enfocada en la cuestión del pensamiento, de la planeación, ¿ok? Vas a estar mucho en comunicación, o en comunicación con otras personas, o planeando alguna situación que quisiera realizar, por ejemplo, planeando alguna cuestión de tu negocio, o estudiando para tu escuela. Vas a ser como muy analítico también, analizando tu relación, analizando tu vida, qué es lo que hay que cambiar, ¿ok? Nos habla también esta carta, te representa el arcángel Miguel. Esta carta te dice que vas a tener mucha fuerza y mucha energía para enfrentar lo que viene, o para enfrentar, o más bien, has como desarrollado cierta fuerza, cierto intelecto, cierta experiencia de la situación que has venido pasando anteriormente. Aquí, el azote de bastos, en la parte del reto, te dice que estás luchando por algo, luchando por una relación, luchando por un trabajo, luchando por una posición, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu círculo social. Estás luchando y estás tratando también de enviar o buscar. Yo siento que estás, una de las situaciones que puedes ver aquí es quizás, estás buscando comunicación con una persona que te gusta, o por el contrario, comunicación con una persona que tiene que ver con tu trabajo, ¿ok? O sea, alguien que te gusta o alguien relacionado con tu trabajo. ¿Por qué? Porque la azota de copas, que es la ayuda, la ayuda nos va a permitir, esta azota de copas en la ayuda, te va a permitir, más bien, expresar tus emociones, expresar lo que sientes. Lo que sientes cuando estás platicando con alguien, lo que sientes por alguien, lo que sientes por una situación. Vas a estar como en combinación, aunque ciertamente la reina de espadas es mucho más fuerte, y es decir, tu pensamiento va a prevalecer sobre tus emociones. Siempre, y sobre todo en esta quincena, la reina de espadas te va a decir, o te va a ayudar, a que planees antes de actuar. ¿Por qué? Porque tanto tus acciones como tus emociones todavía están como un poco inexpertas, un poco jóvenes, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A que si tú basas tus decisiones en tus emociones, o tomas decisiones precipitadas, puedes equivocarte. Y aquí está, ¿ok? Aquí está el resultado, si tú te basas en, o tus emociones, o en acciones precipitadas, o quizás inesperadas, o en acciones que son tomadas a la ligera, ¿ok? Que no tienen una planeación detrás. ¿A qué necesitas planear? Te lo están diciendo, ¿no? Tienes que estar, y es algo ciertamente contradictorio porque tú eres un signo más emocional, ¿no? Más de seguir tu intuición, más de seguir tus emociones, tu corazón. Pero en ese sentido, y sobre todo en esta quincena, como te digo, siento que debe de prevalecer la planeación, el intelecto, la inteligencia, la experiencia, que te ayude a controlar estas dos partes, que serían las acciones y los sentimientos. Porque puedes estar como realizando demasiadas cosas a la vez, o teniendo demasiados temas en la mente. Ya sea que estés trabajando, estés yendo al gimnasio, estés trabajando, yendo a la escuela, tengas mucho trabajo, estés trabajando tiempo extra, etcétera, etcétera. El consejo aquí, es que aproveches tu intelecto, o tu inteligencia, o tu planeación, para que le des prioridad, a las actividades, más importantes. ¿Ok? Que de todas las actividades que tú haces, categorices, ¿no? Por prioridad, qué es más importante realizar, o qué es más importante que tú lleves a cabo. ¿Ok? Porque siento que si tú haces, como te dije, ¿no? De manera precipitada tomas decisiones, o de manera emocional, lo único que vas a conseguir, va a ser cansarte, o va a ser, generar un caos, que después no vas a poder resolver. ¿Ok? Estás buscando la paz. ¿Ok? Estás buscando una realización, quizás económica, una realización de metas. Estás buscando, aquí con el nueve de oros. Estás buscando tranquilidad, estás buscando, también comunicación, ¿no? Pero, lo más importante que te refleja este nueve de oros, es la paz, la espiritualidad, el balance. ¿Ok? Aquí esta reina de oros, digo, esta reina de espadas, perdón, no sé por qué me quedé con oros, te va a permitir, imagina que, en esta quincena, tú quieres realizar una joya, tú eres una joya, ¿Ok? Pero eres un pedacito de oro, ¿Ok? Eres una, una pepita de oro, por ejemplo, no un pedacito de oro. Tú quieres convertir ese, ese pedazo de oro, en algo valioso. Digo, por sí solo el oro es valioso, pero no tiene una forma definida. Para que se pueda usar, o para que tengas, puedas sacarle provecho, tienes que ir moldeando, ese pedacito de oro. Aquí, ¿Cómo lo empiezas a moldear? Con decisiones, ¿Ok? Con acciones. Y, y obviamente, con cierta estructura, y, que tiene que ver con la belleza. Imagina que tú, que tus actividades, es un pedacito de oro. Entonces, lo que tienes que hacer primero, es planear, ¿En qué lo vas a convertir? ¿Qué es lo que quieres lograr, con tu trabajo? ¿Qué es lo que quieres que, qué meta tienes, en esta quincena? ¿Ok? Seguimos con el ejemplo, ¿No? De la, de la bolita de oro, del pedacito de oro. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál va a ser tu meta? ¿Ok? Ya lo planeaste, ya lo tienes en mente, incluso ya lo escribiste, si llevas alguna libreta, o si tienes alguna agenda, de cosas por hacer, y te recomiendo anotarlo. Después, ¿Qué vienen? Las acciones. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el proceso, de transformación, de ese pedacito de oro, en qué lo vas a convertir? ¿En un collar? ¿En un anillo? ¿En un dije? Etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo va a ser el proceso, de moldeo, lo vas a derretir, lo vas a moldear a golpes, lo vas a calentar, y después moldearlo con una prensa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí es lo mismo, ¿Qué actividades, tú necesitas realizar, para llegar a esta meta? ¿Cuál va a ser tu meta? Una relación, una relación romántica, construir algo en tu trabajo, ¿Ok? Y cambiarte de área, y pedir quizás un aumento, o simplemente tener, un balance, en tu vida, un balance, a nivel, de tu carrera, en tu escuela, salir bien en tus materias, estar bien, estable con tu pareja, o conseguir una pareja nueva, ¿Ok? ¿Qué acciones necesitas implementar? ¿Ok? Por ejemplo, si tú estás buscando una pareja, pues, ¿qué necesitas hacer? Salir más, ¿Ok? Quizás, y descargarte alguna aplicación, de algún chat, conocer gente, salir al cine, salir a la plaza, salir al parque, para conocer personas, ir a lugares, donde puedas conocer personas, ¿Ok? ¿Qué más necesitas hacer? Preocuparte por, la apariencia, ¿Ok? Vamos a ver, ya, moldeaste, ese pedacito de oro, con ciertas actividades, con ciertos procesos, en algo, vamos a decir, que elegiste un anillo, ¿Ok? ¿Qué te falta? La apariencia, una vez que la moldeaste, no queda ahí el trabajo hecho, tienes que darle, cierta apariencia, mucho más bonita, aquí viene la parte de la estética, ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿Con qué se, qué se refiere a esto, de la estética, a nivel personal? Podría decir que, te arreglas más, pero sobre todo, viene de la belleza interna, ¿Por qué? Porque, esa sota de copas, nos habla de las emociones, de las emociones que viene adentro, cuando tú eres, una persona que vibra alto, que tiene emociones puras, que trabaja sus emociones, que vibra en amor, que sabe comunicar sus emociones, que sabe amar, que sabe respetar, que sabe comunicar, lo que le gusta, lo que no le gusta, que tiene cierta fuerza emocional, donde está consciente, lo que le hace daño, y sabe retirarse a tiempo, nos habla de una persona, bella o bonita, ¿Ok? Y no quiere decir que, está hablando de la parte interior, ¿Ok? De las emociones, recuerda que el ego, siempre sabe interponer, entre, la vibración del amor, y la parte egoísta, ¿Ok? Entonces, no hay que confundir, el egoísmo, con el amor propio, eso después, se los voy a explicar en un video, aquí, lo que te está diciendo, la sota de copas, es que cuando tú trabajes, tus emociones, el expresar tus emociones, el expresar verdaderamente, lo que tú eres, quién tú eres, cómo sientes, qué es lo que piensas, te va a permitir conocer personas, que estén a la par, con tu vibración, es decir, si y tú actúas, de una forma, positiva, y sabes, y, sobre todo aquí, y nos habla de una fortaleza, ¿Ok? y, es que hay, demasiada información aquí, no solo una fortaleza, ¿Por qué? aquí son acciones, aquí son emociones, necesitas tener un balance, pero sobre todo, darle un poquito más de peso, a nivel intelectual, a nivel pensamiento, y a nivel de, y, tener cierta fuerza, cuando, cuando, tú conozcas a una persona, que te maltrata, o que no te deja fluir, físicamente, por ejemplo, una mala pareja, que no te deja, evolucionar en la escuela, o evolucionar en el trabajo, no quiere que trabajes, o conoces a una persona, que te maltrata, físicamente, emocionalmente, te está bloqueando, ¿Ok? Por eso te digo, aquí hay que pensar siempre, qué es lo bueno para ti, emocionalmente, físicamente, e intelectualmente, te veo aprendiendo muchas cosas, te veo, trabajando mucho, la parte de tu intelecto, te veo tomando muchas decisiones, sobre todo a nivel legal, ¿Ok? Puedes inscribirte en un curso, puedes comprarte una casa, puedes comprarte un coche, puedes firmar un contrato, de trabajo, puedes, tener una, cuestión de compra-venta, puedes incluso, tener una cuestión legal, como una demanda, y, y, volviendo a la parte del anillo, aquí viene la parte, de, por ejemplo, el pulido de ese anillo, la parte donde lo hacemos ver más brilloso, donde le agregamos incluso piedras, piedras preciosas, algún cuarzo, algún diamante, alguna otra cuestión, algún, alguna figurita hecha también de oro, etcétera, etcétera. Esa es la parte, que quizás también, aunque por sí mismo, por sus acciones, y por simplemente su naturaleza, es decir, tú eres ya una persona, valiosa, una persona, llena de luz, siempre, tus emociones, aquí te está diciendo, que vas a encontrar un balance, y, y va a ser creo que la tarea importante, en esa quincena, porque te va con muchas, con muchas acciones, debes de combinar, tus tres áreas, el pensamiento, las emociones, y las acciones, es decir, mente, cuerpo, y alma, por así decirlo, para que hablen bien de ti, eso va a ser, lo que tú vas a estar, suena un poquito feo, pero es lo que tú vas a estar ofreciendo al mundo, ok, qué tipo de persona, estás ofreciendo tú al mundo, que tus acciones hablen, que tus emociones hablen, y que tu inteligencia, hable, ok, siempre, bueno, sobre todo en esa quincena, debes de darle un poquito más de peso, aquí, a la parte lógica, a la parte de las decisiones, a la parte, quizás, un poco más matemática, porque, y como te dije, hay que priorizar, quizás tienes demasiadas actividades, quizás estás haciendo, como te dije, doble trabajo, doble turno, varias actividades a la vez, estar conviviendo, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, te puedes sentir, un poquito cansado, ok, y este cansancio, también, tiene mucho que ver, con que estás pensando, ok, por eso te dije, hay que darle prioridades, a lo que tú haces, si tienes 10 actividades, pero esas 10 actividades, solamente 3, son importantes, sientes, siento que estás gastando, mucha energía, en las otras 7, te estás preocupando, demasiado, por algo, que todavía no pasa, o por algo, que, y no es tan importante, si sale mal, o si, te falta tiempo, para, para realizarlo, ok, que debes entender, que si, y tú no tomas acciones, con respecto, a lo que ya te has dado cuenta, porque aquí, y la reina de espadas, es una persona muy analítica, es una persona, que se entera de la verdad, y te dice, aquí hay algo, que está mal, aquí hay algo, que cambiar, aquí hay algo, que cortar, por eso te dije, tienes al arcángel Miguel, porque, el arcángel Miguel, tiene que ver, con las cuestiones de justicia, con las cuestiones de, de la fuerza, de resistir, una batalla, sobre todo, de luchar por algo, ok, si, tú ya te diste cuenta, que una situación está mal, aquí debes de tomar, decisiones, y acciones, para reordenar, esa parte de tu vida, por ejemplo, puede venir, el cortar, con una persona, con un ex, con una ex, el quizás, cortar, con un trabajo, que no te hacía bien, y, y, o incluso, con personas, con amigos, porque aquí, hay demasiadas personas, involucradas, ok, personas que, te pueden estar, haciendo daño, son personas, que yo siento, que están en tu pasado, o que vienen de tu pasado, porque le estás dando la espalda, estás dando la espalda, a, personas, aries, leo, sagitario, o, cáncer, escorpio, piscis, ¿por qué? siento que, estas personas, te están trayendo, mucho drama, te están trayendo, muchos problemas, aparte de los que ya tienes, por resolver, las diferentes, situaciones de tu vida, las diferentes actividades, siento que hay personas, que todavía están, en tu vida, que te están causando, cierto conflicto, a nivel emocional, que tú ya te diste cuenta, que igual pueden no ser, estas personas, se pueden ser, de otro signo, pero lo que, lo que quiero que entiendas, es que, el arcángel Miguel, está aquí, para decirte algo, te está diciendo, es momento de cortar, es momento de cerrar ciclos, con estas personas, aquí hay, al menos dos personas, pueden ser más, que tú sabes, que te están deteniendo, tu evolución, y, volviendo a la analogía, del anillo, tú ya puliste, tú ya le pusiste un diamante, tú ya, tienes ese anillo, en una cajita, listo para vender, pero llegan, estas dos personas, y te dicen, ay no, que anillo tan feo, ay no, ese anillo no vale, ok, que quiere decir, que esas personas, solamente, llegan a criticar, llegan a generar chismes, llegan a generar problemas, llegan a decirte, que no sigas intentando las cosas, porque no te van a salir, llegan incluso a, lastimarte emocionalmente, con críticas, o simplemente, el que tú quisieras, tener una relación con esas personas, esas personas, solamente están jugando contigo, ok, por lo tanto, que te están diciendo, el Arcángel Miguel, que tienes que priorizar, tus actividades, ok, darle, la importancia que debe, por ejemplo, si estás saliendo con una persona, que solo juega contigo, que te hace daño, que, nomás te da ilusiones, y, no te resuelve nada, no te dice, oye si, quiero tener una relación contigo, o no, gracias, no estoy interesante en una relación, y tú si quieres una relación, te está diciendo, solamente cerrar ese ciclo, enfóquete más en tu trabajo, enfóquete más en tu amor propio, ok, si te puedes sentir un poquito cansado, sobre todo, y aquí estás buscando libertad, estás buscando estabilidad también, estás buscando que alguien te escuche, estás buscando, que alguien te ayude, con tus problemas, pero sobre todo, más que alguien te ayude, yo siento que estás buscando alguien, que te escuche, que te entienda, tienes la reina de espadas, de nuevo, viene la comunicación, a quien le vas a contar, lo que tú sientes, a quien puedes estar sintiendo, o comunicándote, con alguien especial, ¿por qué digo especial? porque también tienes la sote de copas, eso quiere decir que, hay alguien en tu vida, o vas a conocer a alguien en tu vida, que se puede convertir en una persona especial, igual puede ser, Aries, Leo, Sagitario, Cáncer, Scorpio, Pisces, incluso una persona Virgo, aquí en Sagitario, esta persona, puede venir, porque la conociste, a través de una aplicación, en algún lugar, en algún trabajo, por justicia divina, porque de nuevo, trabajamos con el Arcángel Miguel, esta persona, puede llegar a tu vida, como un gran amigo, o una gran amiga, que después quizás, sigue evolucionando, puede decir que, está interesado en ti, o está interesado en ti, le gusta como eres, físicamente, pero sobre todo, le gusta tu intelecto, o puede ser al revés, que tú te sientas atraído, o atraída por esta persona, físicamente y emocionalmente, hay cierta atracción, que quizás, empieza con la atracción, y después con las emociones, aquí, lo que vemos, en el consejo, como te dije, prioriza, tus actividades, si es más importante, el trabajo, si es más importante, salir, si es más importante, estar con tu familia, qué actividades, debes de poner primero, obviamente, tu amor propio, y tus acciones, para terminar, con cuestiones negativas, ese desbastos, te dice, que te puedes sentir, un poquito cansado, primero que nada, por cortar vínculos emocionales, cortar vínculos energéticos, pero también, porque estás, dividiendo tu energía, en actividades, que quizás, no sean tan importantes, por eso te dije, de nuevo, priorizar, pensar, en lo que estás haciendo, cómo lo vas a hacer, qué sientes al respecto, de esas cuestiones, si te sientes bien, si te sientes mal, todas las acciones, que te hagan sentir mal, estás desperdiciando, tu energía, ok, por ejemplo, estar con una persona, que te hace sentir mal, estás desperdiciando, tu energía, y te trae a esto, a un desperdicio de energía, a un cansancio, incluso puedes llegar a enfermar, si estás, preocupándote demasiado, te lleva a esto, si estás, pensando demasiado, te lleva a esto, si estás haciendo actividades, que no son importantes, estás desperdiciando, también, tu energía física, ok, te lleva a esto, porque tú puedes salir, de este 10 de bastos, que siento, que es como un ciclo, de estrés, de actividades, que te llevan al estrés, es prioriza, tus actividades, y sobre todo, de la responsabilidad, a cada uno, de esas personas, que están contribuyendo, con esto, empieza a soltar, a las personas, que te estén haciendo daño, empieza a soltar, a las personas, que te digan, ese anillo no vale nada, porque tú sabes, que sí vale, primero que nada, pues el oro, el oro vale, segundo, tu trabajo vale, el trabajo, que hiciste, para realizar ese anillo, vale, ok, es decir, todas las acciones, que tú hagas, con tu intelecto, y con tus habilidades, valen, ok, y con tus emociones, valen, porque es tu tiempo, es tu tiempo de vida, es tiempo, que ya no vas a recuperar, no estés, con personas, que no valen la pena, no estés, con personas, que te estén haciendo daño, y es lo que se están diciendo aquí, si te sientes estresado, cansado, si te sientes frustrado, incluso, porque no llegas a una solución, a un acuerdo, con estas personas, o simplemente, te sientes frustrado, porque no puedes avanzar, te están diciendo, mira a tu alrededor, es casi la misma carta, y qué diferencia hay, es una persona, llena de paz, una persona, con alegría, una persona, con balance, una persona, que nos piensa en la tierra, una persona, en contacto, con la naturaleza, con su propia naturaleza, aquí está, que sabe reconocer, lo valioso que es, que sabe reconocer, sus emociones, que sabe que su trabajo vale, que sabe que su inteligencia, sus pensamientos, son importantes, aquí te dicen, cuida tus pensamientos, cuida, a quien le das tu tiempo, y tu energía física, y a quien le das tus emociones, para que no te pase esto, ok, en otras situaciones, también como te dije, vienen cuestiones legales, relacionadas con el trabajo, o quizás relacionadas con, una expareja, o una persona, que viene a tu vida, que se puede convertir, en un gran amigo, o, en una bonita relación, a futuro, pero necesitas, aquí, trabajar esta cuestión, empezar a cortar, todos los lastres, de tu vida, que te están deteniendo, en la evolución, los miedos, la incertidumbre, de no saber, que va a pasar, con una persona, si por ejemplo, estás saliendo con alguien, y no te da el sí, no te da el no, está jugando contigo, un día, te emociona, y luego después, te dice, siempre no, a que te está deteniendo, tú podrías estar, con una persona, mejor que esa, con una persona, más responsable, con una persona, más trabajadora, con una persona, que realmente te quiere, y te ama, por lo que eres, ok, aquí está, analiza, que hay en tu vida, que te está deteniendo, y empieza a cortarlo, para que empieces a fluir, para que tu expresión, y tus emociones, vayan unidas, y puedas empezar, a traer personas, de tu misma vibración, ok, hasta aquí, el video, espero que te haya gustado, si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete, y nos vemos, en el siguiente video, muchas bendiciones, y hasta luego,